Vamos todos a bailar La cumbia de Trashy Pong Con los codos pa'l lado Sin trabajo y sin cuidado Vamos todos a gozar De este ritmo bien perro Con las nalgas pa'l lado De hecho algo sigue chiflado Vamos todos a gozar De este ritmo bien perro Con las nalgas pa'l lado De hecho algo sigue chiflado De hecho algo sigue chiflado Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar La cumbia de Trashy Pong Con los codos pa'l lado Sin control y sin cuidado Vamos todos a bailar La cumbia de Trashy Pong Con los codos pa'l lado Sin control y sin cuidado Con los codos pa'l lado Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar